Muy buenos días, director técnico, Luisa, muy buenos días, ¿qué tal? Una vez más le agradecemos a nuestro público que noche a noche estuvo allí haciendo barra, apoyándonos, dando fuerzas y aliento para poder ganar. Y así mismo, una vez más, muchas gracias Hugo y Luisa por darnos esa victoria, por dar el golpe final anoche y poder llevarnos el trofeo y esta medalla que se llama como campeón. Los protagonistas son ustedes realmente, los protagonistas son ustedes, así que bien merecido triunfo. Adelante con tu informe Jorge. Listo, sí, muchas gracias. Listo, bueno, les recordamos, hemos acudido al bloque 8 de Flor de Bastión en el noroeste de Guayaquil para informarles que esta calle principal se encuentra totalmente destruida, con inmensos baches, lodo y agua por doquier. Y el mal estado, así mismo de acá, de este tramo de la calle, se presta para el cometimiento de delitos. Los vehículos circulan, tienden a reducir la velocidad y es ese momento aprovechado por asaltantes, quienes con arma en mano proceden a despojar de sus pertenencias a quienes circulan en automotores por acá, por este tramo del bloque 8 de Flor de Bastión. Y otro de los problemas que acarrea el mal estado de esta calle es los desperfectos mecánicos de los automotores, es decir, específicamente el tren delantero de los carros que también suelen averiarse cuando circulan por acá, por este tramo. Observamos, las imágenes hablan en voz más alta que las palabras. La calle está completamente destruida y según los moradores de este sector, el problema se registra desde hace años, pero varios años. Según ellos, las autoridades aún no han tomado cartas en el asunto. Ahora, ¿de dónde viene esta agua? Según los habitantes, es agua de alcantarillado y agua lluvia que se mezclan y vienen de las partes altas de acá, de los cerros de Flor de Bastión y tienden a acumularse acá, en este lugar. Hay determinados puntos donde ya si el agua tiende ya a descomponerse y emana malos olores y vuelve aún más incómodo el transitar a pie y circular en vehículos. Mi señora, muy buenos días. Cuéntenos, ¿qué tan difícil es para ustedes tener que caminar y circular en vehículos por este lugar? Es el lodo, no ve el lodo como está aquí. Está todo el lodo feísimo, no se puede subir ni unos carros que quedan por el lodo. Allá no llueve, al parecer ya estamos en verano, pero ¿de dónde sale tanta agua? No sé, oiga, aguas salen de por allá, no sé de dónde que siguen saliendo esas aguas. Andan saliendo todas esas aguas de ahí. Y me han contado que incluso en invierno acá el agua da arriba de la cintura y que esto provoca que los buses urbanos y los alimentadores de la metrovía no ingresen al sector y los dejen cuadras más atrás. Sí, a veces los carros no quieren pasar, a veces por aquí, porque por lo que está todo y todo eso es feísimo. ¿Cómo hacen los niños para salir? Ahí se... como yo no tengo niños ahí, pues salen ahí, tienen que cogerlos en peso para poder pasar. Aproveche y hágale un llamado a las autoridades a que tomen cartas en el asunto, mi señora. Ya. Listo, muchas gracias. Está esperando el bus también usted. Cuidado, se me cae, mi señora. Va haciendo malabares la señora para poder cruzar esta calle. Observamos el bus con ser un automotor pesado, se le hace un poco complicado el circular. Imaginémonos un auto pequeño podría quedarse estancado en este lugar. A ver, yo me encuentro aquí... Sí, de verdad es bastante peligroso, podríamos decirlo de alguna manera, para los autos pequeños circular por este lado. Observamos piedras muy grandes, lodo, agua. Sí, y no es el único trayecto. Por ejemplo, ahí se ha formado prácticamente que esa era una herradura, manera de piscina. Y el agua siquiera da a... ¿qué será? A las rodillas en aquel lugar. Hemos acudido aquí, en este sector y en otras ocasiones, en la madrugada, en los inviernos, y esto es terrible circular cuando llueve. Y pese a que ya no llueve, igual los moradores manifiestan que el agua desciende de las partes altas de acá de Flor de Bastión. Y que esto provoca lo que estamos observando. Y hay que añadirle también que estas aguas se convierten en foco infeccioso y tienen, ¿no?, haber proliferación de mosquitos. Y ahí el temor también de ellos a que los niños, en especial, tiendan a enfermarse, a contraer todo tipo de enfermedad a causa de esta agua que permanece estancada. Caballero, muy buenos días. Recuérdenos, ¿desde hace qué tiempo tienen que vivir ustedes en estas condiciones? Sí, pendejano. No diga esa palabra, es bueno. Este tiempo era el estero que corría para allá, y ahora no ve cómo está feo. Yo tengo aquí 20 años. ¿20 años? ¿Me recuerda su nombre? Alejandro Vega. Don Alejandro, ¿y en los 20 años qué han hecho ustedes para que las autoridades solucionen este problema? No, no, ya tienen tiempo. Por ahí no tienen, ya tienen un poco de tubos, pero no arreglan nada. Han traído unos tubos y permanecen ahí, ¿qué tiempo? Unos tres meses, eso. No han hecho nada. No han hecho nada. Tengo entendido que los moradores mismos han tratado de rellenar determinados sectores para evitar que se inunde. Esto está feísimo. Y en Antel hasta ya llenito de agua. Listo. Muchas gracias. ¿Me recuerda su nombre? Alejandro Vega. Listo, don Alejandro. 20 años él viviendo en el sector y teniendo que padecer las consecuencias de estas, podríamos decir, varias calles. Aquí se unen varias calles de acá del bloque 2 de Flor de Bastión y, como observamos, se forman verdaderas piscinas de aguas, lluvias y, asimismo, lamentablemente, de alcantarillado que emanan malos olores. Es lo que detallamos esta mañana. Luisa, Hugo y amigos televidentes, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Lo que se ve ahí no es nada agradable. Preocupante. Un caldo de cultivo propicio, ¿verdad? Para los aedes aegypti, los mosquitos, estos que producen todo tipo de enfermedades. Yo digo, para otro tipo de alimañas también, imagínate, se habla tanto de este problema del chikungunya, dengue, paludismo, merengue, chachachá y hasta bachata. Imagínate. Porque viene de todo. Ajá. Y se habla tanto, y se hace tanta campaña por parte, incluso del propio municipio. Muy cierto. Y del Ministerio de Salud. Aparte de las brigadas médicas de ambos, ¿verdad? Visitando los diferentes sectores y zonas. Y tenemos ese tipo de centro de acopio para todo tipo de alimañas y propio para los mosquitos. Entonces, nosotros mismos dándonos la contra. Es una pena. Lamentablemente. Ojalá se solucione pronto ese problema. Jorge, muchas gracias.